buenos días buenas tardes buenas noches estamos en youtube como lengua maya yucateco con el maestro también estamos en el correo romapath 1966 arroba gmail.com una clase más para nuestra lengua maya para los estudiosos ok vamos a ver hoy verbos y sustantivos que empiezan con vocales verbos y sustantivos que empiezan con vocales por eso que en algunas ocasiones hemos visto la historia de los verbos porque tienen muchos veros la lengua maya y tenemos que ver cómo están estructurados cómo están formados para poder dar un seguimiento y entender y poder trabajar con ellos dice mira aquí tenemos un pequeño vocabulario y con cual trabaja no ok dice acá todo verbo sustantivo que inicie con vocal al momento de conjugar se le agrega lo siguiente la primera la segunda del singular se le agrega w a la tercera la y griega a la primera del plural es opcional a la segunda del plural w y la tercera la y griega ahí lo tienes a todo ser un ejemplo ok aquí está todo ahora vamos a ver el ejemplo bueno aquí tenemos un vocabulario ocot bailar y ver observar m bajar o con robar al cap correr y chan esposo a tan esposa o la visitante pronombres posesivos aquí con ese podemos hacer una conjugación y también con el team aquí los dos uno es pronombre posesivo el otro es presente durativo este es muy simple vamos a manejar tantito el posesivo acá mira vamos a poner acá y chan y chan hasta aquí porque no podemos ir a deplorar porque sería compartir el esposo porque sería nuestro esposo esposo de ustedes esposo de ellos dejamos aquí aquí se aquí se puede trabajar mi esposo tu esposo su esposo pero no se presta para los tres singulares plural es porque pues es esposo de muchos entonces lo vamos a dejar aquí pero podemos ver por ejemplo la del visitante aquí está un lado lo pongo acá ninguna a bula huyula en el ejemplo a bula carta aquí no lleva nada a bula he aquí podemos manejar el actual que lo mismo ghoul un ajú la verdad que viene siendo esta fórmula entonces ahí dejamos los de los sustantivos vamos a ir con el verbo cualquier duda estamos en el correo ok vamos a ir con un vamos a hacer una conjugación con el verbo ojo que dice verbo sustantivo tenemos que buscar los sustantivos que puedan hacer todos lo tenemos acá pero no nos va a alcanzar el tiempo ahorita vamos a conjugar entonces el verbo ojo con el presente durativo ojo con el presente durativo no lo podemos con él con el proceso porque no es un posesivo no es un sustantivo es un verbo si fuera un sustantivo se puede como éste ahora vamos entonces el verbo ojo sería poco poco tan ojo tú yo con tan ojo porque no lleva este no lleva tú un yo otro no pero estoy mal 21 ahora está loco rico tan ojo tan ojo que tú yo como Ahí está, vamos a ir marcando Hasta vamos a Apreciarlo todo Teamwalk, estoy Bailando Estás Bailando Está Él o ella Bailando Estamos Bailando Están UDS de ustedes Bailando y están Ellos O ellas Bailando Aquí en el español No tenemos Problemas, aquí ya solucionamos Aquí ya solucionamos Ahora vamos a analizar lo que dijimos Estamos conjugando con un presente Durativo También podemos conjugar con el presente Habitual Pero primero tenemos que ver las diferencias Ahorita estamos con el presente durativo Ok Cuáles son Su Su estructura gramatical Uno, para conocerlo Bueno, que viene siendo este Mira Tan Tan Esh y tun Bueno Ahora Vamos con Lo que quedamos Primera del singular Primera y segunda del singular W Aquí está Tercera del singular La Y La primera del plural Opcional No lo tiene Le falta el acento Aquí le falta el acento Aquí lo corrijo Y la segunda del plural Aquí está su W Y la tercera ¿Qué me enseña esto? Que si tú vas a buscar El adicionario Oocot No lo vas a encontrar Lo vas a encontrar Como Oocot Si vas a buscar Todo lo que está aquí Ya conjugado acá No lo vas a encontrar Lo vas a encontrar acá Como está aquí Aquí está su naturaleza Aquí ya está conjugado Y aquí te lo estoy explicando Por qué Nos faltó el sustantivo Pero vamos a Hacer dos clases Con este Vamos a poner acá Clase 1 Para que quede claro este Y haremos la clase 2 Para hacer más Más amplio Porque es Uno de los vocales Que tenemos Ok Entonces aquí lo dejamos Vocabulario Con qué Con qué se puede trabajar Pronome posesivo Y Pronome durativo Digo presente durativo Y falta uno más Que viene siendo El presente Habitual Perfecto Entonces aquí tenemos La clase Recuerde que el nombre Del canal es Lengua Maya Yucateco Con el maestro Pat Su servidor Espero que le haya gustado Si ha sido así Darle like Si quieres seguir Recibiendo videos Suscríbete al canal Y darle a la campanita Y continuamos Y continuamos Con las clases Para aprender fácilmente La lengua Maya Taktujel Y hasta pronto Gracias Gracias Gracias.